De ir haciendo toda la propuesta con la clave presupuestal, con el programa a que se le asignan recursos, la unidad responsable, el monto que está propuesto por el Ejecutivo y el monto que nosotros propondríamos que se incrementara a cada uno de los rubros de cada uno de los programas. En el caso de la clave presupuestal, los últimos números corresponden a cada uno de los estados que participan en estos programas. Participan prácticamente todos, todos los estados. Y en el caso de la CEMEX, se asigna un incremento presupuestal para cada uno de los estados. ¿Qué fue lo que utilizamos como base aquí para el incremento? El Ejecutivo nos propone una parte y nosotros de manera proporcional le incrementamos en la ampliación solicitada. El incremento es proporcional a cada uno de los estados, por lo tanto, todos los estados participan y todos quieran un incremento en la manera porcentual de cada uno de los estados. A ver, vamos a ver, ¿qué les falta, compañeros? Para que tengamos todos, porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué falta de documentación? Así está distribuido en el caso de la CEMEX. Se le da un incremento a cada uno de los estados. Luego viene una partida de garantías líquidas a través de la Financiera Nacional de Desarrollo Hidropecuario. Esta parte de garantías líquidas es un cajón que se vería específicamente para que todos los agricultores tengan el derecho y tengan la posibilidad de accesar a la compra de coberturas de todos los productos que se manejan en la bolsa, desde maíz hasta café. Muchas veces los agricultores no acceden a la compra de coberturas porque no tienen las suficientes garantías o no tienen en ese momento el dinero para comprar coberturas. Esto nos da la posibilidad de que todos podamos accesar en el momento en que queramos accesar a la compra de garantías y que ya no dependamos de que si acerca, quiere o no quiere abrir la ventanilla y que esto nos dé oportunidad de ir al mercado en las mejores condiciones para todos los productores de granos y los productores de café, arroz. Enseguida viene una capacitación para productores e intermediarios. A ver, si hay preguntas, compañeros, ¿todo el mundo lo entendió o hay que explicar más?